Este episodio de SomosoloUno está patrocinado por MountGox.com y USGoldCoins.com y MezzyGrill.com. Hola y bienvenidos a Solo Somos Uno. Hoy es el primer episodio y quiero introducirles a ustedes a Sonia Echesurria, que está, ella es la presentadora de este show y solo, ella está en Miami y está aquí con nosotros, así que hola Sonia. Hola Ed, ¿cómo estás mi amor? Un fuerte abrazo desde aquí, tierras florideñas, este calor maravilloso que tenemos por acá, por Miami. Gracias y te quiero dar a ti todas las gracias por ser la representadora de este show. No puedo más que decirte lo feliz y lo agradecida que me siento de esta oportunidad. Somos Solo Uno, imagínate tú finalmente lanzando este programa maravilloso, que vamos a tener la oportunidad de proyectar por todo el mundo. Y la verdad es que me siento muy feliz y muy agradecida, te doy a ti las gracias, le doy gracias a Ed, a Bruce, perdón, y también le doy gracias a nuestro invitado de hoy, Oscar Ruiz. Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola Sonia, hola Ed, muy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir este lanzamiento de Somos Solo Uno, una idea maravillosa, un proyecto genial y en nuestro idioma, el idioma español, que para mí como latino en los Estados Unidos me siento muy orgulloso, muy contento de poder tener esta oportunidad de expresar mi esencia, nuestra esencia en nuestro idioma, que es realmente una oportunidad maravillosa. Así que muchísimas gracias por la invitación y por crear este proyecto tan maravilloso. Yo me siento muy feliz, Oscar es sanador holístico, es practicante y estudioso de gestal y psicodrama y además es life coach y yo de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación y la invitación de Ed a Somos Solo Uno. Sí, y perdóname Sonia que no te introducí bien, se me olvidó decir que eres un reverenda. Excelente, gracias. Sí, la reverenda Sonia Chesurría. Así que ella nos va a decir cómo es que va a funcionar el show y qué tienes en el futuro para nosotros. Mira, tengo pensado muchas cosas maravillosas, la verdad, tengo pensado invitar a personas que en nuestro idioma, que en español, nos hablen de lo que significa para todos y cada uno de ellos y para todos y cada uno de nosotros, esta noción de ser solo, solo uno, ser solo uno, somos solo uno. Y a mí me gustaría empezar este programa, Ed, si te parece, tú como fundador de Only One TV, a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue que surgió la idea de tener este programa como parte de tu programación, ¿verdad? De la programación de Only One TV. Sí. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo nació? Sí, definitivamente. Bueno, el nombre, como ya saben, es Somos Solo Uno y es el nombre del show, pero también es el nombre de la emisora de televisión. En inglés se dice We Only One TV, que es traducido es solamente una TV, que es más o menos la misma cosa, Somos Solo Uno. Y la razón que decidimos hacer esto es porque, no sé si han visto los otros programas, es porque en realidad somos todos una conciencia y un espíritu y queremos dar esa, esa, ¿cómo se dice? Transmitir ese mensaje. Transmitir esta enseñanza, este nivel de conciencia, de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Queremos compartir con ustedes cómo es que podemos llegar a la misma idea, que es Todos Somos Solo Uno. Y Bruce, que es mi compañero, y yo, desde hace cinco años nos mudamos aquí a Nueva York a empezar este proyecto. En realidad, hasta ahora es que está tomando sus alas y se está distribuyendo más. Y empezamos porque queríamos compartir nuestro camino espiritual, más que todo, pero además de eso, muchas de las otras cosas que en nuestra vida, que nosotros somos muy apasionados. Y para Bruce es tecnología y para mí es temas de salud, porque yo soy profesional, soy quiropráctico y tengo mucha experiencia en sanar de maneras alternativas. Y entonces, yendo a la iglesia que vamos a una iglesia que se llama Unity aquí en Nueva York, y hemos estado yendo por más de 15, 16 años, las enseñanzas de Unity siempre vienen al mismo cabo, que es amor y unidad entre todos. Y entonces queríamos poder compartir esas creyenzas y cosas que hemos, en el camino nuestro, que hemos encontrado para poder compartir con todo el mundo, porque siempre estamos aquí, Oscar y Sonia, ustedes saben que siempre nos ponemos alrededor de la mesa a comer, y los temas siempre son iguales, y por qué no compartir con el resto del mundo para que ellos puedan ver un poco el sentimiento de nosotros. Entonces, por eso es por eso que llamamos a la emisora Only One TV, y es con el mismo sentimiento de nuestra espiritualidad. Así que, bien corta la historia, pero más o menos puedes darte cuenta la razón que hicimos todo esto. Bellísimo. Bueno, yo quedo muy agradecida de que hayan tenido esta idea, y como comentaba Oscar, ¿no?, tener la posibilidad de compartir este mensaje en nuestra lengua. Y yo estoy segura de que en Latinoamérica y en España estamos hablando de muchísimas personas que estoy segura de que están ansiosas y deseosas de entrar en contacto con personas como nosotros, que hemos hecho de ser solo uno, ¿verdad?, de esa connotación, abrazar ese concepto. Estoy segura de que no estamos solos, realmente, y de que hay muchísimas personas en el mundo que tienen esa necesidad de entrar en contacto con personas como nosotros, y bueno, excelente. Y esta es precisamente la idea de este programa, es crear una ventana para que esas personas tengan un espacio también para venir aquí y conversar con nosotros y decirnos, hey, somos solo uno, y yo les voy a demostrar cómo y por qué, y compartir sus experiencias con nosotros también. Y a mí me gustaría ahora... Sí, lo que quería decir también es que detrás de todo eso, la educación es una de las cosas más importantes, y también les quiero decir la misión de la emisora, que es de ayudar a cuantas más personas de la manera más profunda que podemos hacerlo, y yo creo que desde un principio este show y el mismo show en inglés que está, la presentadora es Yuge, son la fundación de lo que estamos haciendo en realidad, y todo empieza de esto, ¿me entiendes? Y entonces nace de aquí, del show de este, y entonces se propaga al resto de todos los temas que estamos hablando, que son de tecnología, de salud, de cosas que mucha gente no le gusta hablar, cosas que son de tabú, y qué más, diferentes sistemas operativos en tecnología, y también hay otro que se llama Bitcoin, que es un show de divisas electrónicas, y entonces todo eso nos está ayudando a compartir un poco más y educar a la gente y afectar la conciencia global, y yo sé que este show en realidad es un ministro global, y quiero que todo el mundo sepa que estamos aquí para todos, no solo para la gente aquí localmente, la expresión tiene que ser una expresión de todo el universo. Así es, así es, muchísimas gracias, bellísimo, no pudo quedar expresado en mejores palabras, y a mí me gustaría robarme unos minutitos para hablar de cómo fue mi historia de Somos Solo Uno, y de alguna manera para mí todo comenzó hace, yo diría unos nueve años, nueve años, que fue la primera vez que yo me senté también en una iglesia de Unity, a mí me tocó Unity on the Bay aquí en Miami, y yo estaba pasando por un periodo muy difícil de mi vida, estaba separándome, estaba saliendo del clóset todo al mismo tiempo, y bueno, yo me estaba separando de mi esposo en ese entonces, 13 años de unión, y estaba entrando en contacto con mi identidad sexual, como una mujer lesbiana, y recuerdo que, wow, fue realmente un momento en el que me sentí sin bases, me sentí sin piso, y yo me acuerdo que tuve, digamos, literalmente pensamientos autodestructivos, y me sentía muy, muy, muy mal, muy de caída, y dos amigas mías, Dios me las bendiga, donde quiera que estén, decidieron llevarme a Unity on the Bay, y yo todavía recuerdo esa primera, wow, ese primer día como si fuese ayer, ellas se sentaron conmigo, cada una de ellas, era una pareja, ¿no?, una pareja de chicas, y cada una de ellas se sentó a mi lado, y me abrazaron literalmente como madres, y a mí me tocó escuchar a James Trapp en ese momento, que hoy es el CEO del movimiento de Unity. Sí, la esposa de él va a estar aquí mañana en el show en inglés. Excelente, ella es una mujer con un espíritu vivaz, seguro que van a tener un show maravilloso. Sí. Y recuerdo que yo lloré, yo lloré, Ed, yo lo que hice fue llorar en cuanto el reverendo Trapp empezó a hablar de los principios de Unity, y de la visión que Unity tiene de Dios, ¿verdad? Y lo que más me impactó a mí fue como esa verdad que él estaba compartiendo tenía tanto que ver con los recuerdos que yo tenía cuando yo era una niña, y yo me acuerdo que yo abrazaba mi almohada, y yo me sentía así, pero como que estaba abrazando una nube, y yo me sentía tan amada, yo me sentía tan amada, y de alguna manera, ¿sabes?, en todo esto de la socialización, y de crecer, y a mí se me olvidó que yo era una con Dios, y de alguna manera yo recordé que yo soy una con Dios en Unity on the Bay, y fue un bellísimo proceso, fue un bellísimo proceso, a partir de allí, mi salida del clóset, mi separación con mi esposo, ¿sabes?, yo tuve tantas herramientas en ese momento para salir adelante, y después de eso vino la segunda etapa, que fue bellísima, que fue entrar en contacto con que yo no solamente era una con Dios, sino era una con todos y cada uno de nosotros, que fue el segundo gran descubrimiento, ¿sabes?, decir, wow, no solamente soy una con Dios, gracias Dios, qué maravilla, Dios habita en mí, ¿verdad?, Dios es vida en mí, amor en mí, fe en mí, fortaleza en mí, pero además Dios está en todos y cada uno de nosotros, y entonces ya no me sentí sola, ¿sabes?, ya no, me di cuenta de que no tenía razones para sentirme sola. Sí, ya no era una excusa que pudiera usar. Exactamente, ¿sabes?, había, y sobre todo entrar en contacto con personas como nosotros, que sabemos esta verdad y que la honramos y que la celebramos, y que tenemos este deseo y esta necesidad tan grande de compartirla, entonces fue realmente, ¿qué te puedo decir?, fue el comienzo de una nueva etapa de mi vida, de hecho yo me iba a ser ministra de Unity, por mucho tiempo estudié para hacerme ministra de Unity, y después cambié de parecer y me hice ministra de Interfe, pero definitivamente dentro de un contexto del nuevo pensamiento, yo soy, definitivamente mi formación está basada en esas enseñanzas que yo recordé en Unity, entonces, digamos, esa es mi solo, solo somos una, somos solo una historia, así fue como yo llegué a esta concepción y abrazar esta unidad con Dios y con el resto de la humanidad. Qué lindo. Fue muy, muy hermoso. Y nada, Oscar, me muero por escucharte, cuéntame, ¿cómo llegaste tú a esta...? Sí, bueno, primero les quiero decir que escuchándolo a los dos de alguna manera me identifico con alguna parte de su experiencia, de su vivencia, porque mi experiencia tiene un poco de la vivencia de ustedes en alguna manera, ¿no? Y yo puedo decirles que para mí ha sido un proceso, ha sido una travesía, comenzó hace aproximadamente, hace unos 15 años atrás, y comenzó teniendo yo una experiencia dolorosa en mi vida, que para aquel entonces yo lo llamé un fracaso, hoy en día lo llamo una experiencia, pero para aquel entonces no tenía el nivel de conciencia de saber que era eso, que era una experiencia en mi vida y que de esa experiencia aprendí muchísimo y me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Pero obviamente esa experiencia trajo tristezas, trajo depresión en mí, y al mismo tiempo había una parte de mí que me decía, pero esto no puede ser todo, yo no puedo ser solamente tristeza, dolor, depresión, y yo diría que intuitivamente, pues, yo comencé a buscar ayuda, y me inscribí, recuerdo, en un taller de autoestima para aquel entonces, y en ese taller, mira, empecé a descubrir cosas, y yo pienso que la unidad en mí, el somos solo uno en mí, comenzó en casa, es decir, conmigo mismo, sabiendo un poco más quién soy, queriendo conocer más quién soy, a dónde voy, y sobre todo estando consciente de quién era yo en aquel momento, y eso me llevó a formarme como sanador holístico, en sanación holística aprendí que yo soy más que este sexy cuerpo que se ve a simple vista, que yo soy un ser espiritual, que tengo un alma, que tengo un cuerpo emocional, eso me llevó a hacer estudios a nivel psicológico, estudié psicoterapia gestal, psicoterapia psicodrama, que son terapias que ven al ser humano como un ser holístico, en donde importa lo que pienso, lo que siento, mente, cuerpo y alma, y ahora me formé como Life Coach, y esto prácticamente casi todo fue en Venezuela, me formé como Life Coach aquí en Nueva York, y digamos que todo esto, ya estando aquí en Nueva York, llegué a Unity, al igual que ustedes, gracias a Sonia, pues que me dio la información, y llegué a Unity aquí en Nueva York, y pues para mí Unity es una filosofía de vida, que envuelve todo lo que yo aprendí en las otras técnicas, y que el resultado al final es el mismo, la búsqueda es la misma, con diferentes técnicas, pero la búsqueda es ese, hacerme responsable de mí mismo, el encontrar, como dice Lewis Herr, ese poder que está dentro de mí, y si yo lo logré de alguna manera, de acuerdo a todas las experiencias que he tenido, yo creo infinitamente en que tú y todos ustedes, de igual forma, lo pueden lograr, porque pues somos todo uno, entonces ha sido, pues como les dije, una travesía, ha sido sobre todo el descubrir mi relación directa con Dios, y con el Dios que está aquí, con ese poder que está dentro de mí, y para mí eso es lo que más yo agradezco a Unity, es el poder tener esa comunicación directa con Dios, que pues es el Dios al que todos podemos accesar, pero accesar dentro de nosotros mismos, y ha sido maravilloso, realmente maravilloso, es algo que no cambio por nada, y me siento satisfecho, agradecido, de haber llegado a este nivel, a este nivel y de conciencia, de fe, y de autoconocimiento, y para mí también ha sido una cosa que a nosotros estamos bien bendecidos, de tener a Unity, y un lugar espiritual que podemos ir cuando tenemos problemas, y para dar amor, y más que todo, las enseñanzas, no solo se tienen que quedar aquí, ¿me entiendes?, y esa es la razón que tenemos que tener un show así, para poder igualar a todo el mundo, ¿me entiendes?, que todo el mundo pueda saber, porque mucha gente que nos está viendo, a lo mejor no saben qué es lo que es Unity, y si quieres, Sonia, a lo mejor quieres explicar un poco, porque en realidad no es una religión, y no es un cult, como le dicen a alguna gente, si quieres explicar un poco. Claro, absolutamente, de hecho, Unity forma parte de un movimiento, que nació en una época muy bonita, que fue a finales del siglo XIX, y nació, mira tú qué cosa bella, nació en paralelo a volar, y nació en paralelo al cine, ¿sabes?, en el momento en el que nosotros abrimos nuestras alas, y comenzamos a volar, y abrimos nuestra imaginación, y comenzamos a recrear historias, en paralelo, estaba surgiendo un movimiento bellísimo, que hoy es denominado el nuevo pensamiento, el nuevo pensamiento, y bueno, hay una serie de autores muy conocidos, como por ejemplo, Fillmore, Front, Fox, Emek Fox, en fin, hay una cantidad de escritores, que surgieron en esa época, fueron personas que se atrevieron, acercarse a las sagradas enseñanzas, y analizarlas desde una perspectiva metafísica, y decir, wow, ¿cómo puedo usar yo estas enseñanzas para mí? ¿Sabes?, ¿cómo las puedo usar para mí? ¿Cómo puedo hacer las mías? Y que no sean simplemente textos en un texto, que por sagrado que sea, no es muy útil, si yo no puedo practicarlas, entonces, eso fue más o menos lo que hicieron los fundadores de este movimiento, ¿verdad?, de todo lo que llamamos el nuevo pensamiento, y Unity forma parte de este movimiento, por ejemplo, en el caso de Unity, Unity tiene cinco principios básicos, ¿verdad?, lo que ellos llaman de los cinco principios básicos de Unity, y es que básicamente hay solamente un Dios, ¿verdad?, esa esencia de Dios habita en nuestro corazón, nosotros somos co-creadores de nuestras realidades con ese Dios, ¿verdad?, es a través de afirmaciones y meditaciones que nosotros podemos entrar en contacto, honrar y celebrar esa presencia divina, y el quinto es la acción, es como ya esa oración y esa meditación ahora toma literalmente piel, ¿verdad?, y a través de nosotros somos el vehículo para que todos esos principios, digamos, fertilicen, exacto, fertilicen nuestra realidad y la hagan florecer de una manera brillante, entonces, digamos que eso es más o menos lo que estamos hablando, nosotros estamos hablando de Unity, forma parte del nuevo pensamiento, y hay una asociación que se llama Global New Thought, Global New Thought Association, y en esa, y así tal cual se llama el website, Global New Thought Association, y en ese sitio podemos encontrar quienes estemos interesados, mucha más información sobre las diferentes iglesias y escuelas que forman parte de este nuevo pensamiento, porque por ejemplo, como habíamos mencionado, Unity es una de ellas, y Agapi, ¿verdad?, que está liderizado por el doctor reverendo Michael Peckwith, es otro de los, de los, de las iglesias que también pertenecen a este movimiento, y hay otras, y seguramente hay una muy cerca de tu casa, de la casa de quien quiera que me esté viendo, porque inclusive el movimiento, de que nos esté viendo ahora, porque inclusive el movimiento de, de Unity ya es un movimiento bastante global, entonces, visita en esa página, tú que me estás escuchando, y creo que te perdimos, pero sí, es verdad, en Unity, el, ah, mira, yo creo que está por ahí, ¿nos oyes? si se cortó la llamada, por mientras la, eh, regresa Sonia, eh, quiero decir que, bueno, podemos ir al, al, a los patrocinadores, pero primero quería decir que, eh, Unity usa, eh, enseñanza de todas, más o menos todas las religiones del mundo, y lo que ellos han hecho, ellos han, han estudiado todas las religiones, y todas las religiones en realidad tienen, eh, como un, core, eh, de verdad, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Como una cabida dentro del movimiento. Uh-huh, sí, y todos, y es casi la misma cosa, las mismas enseñanzas, entonces, son enseñanzas de, de, truth, que le decimos, de verdad, de verdad, y, y entonces, eh, el movimiento está basado en eso, y, y como ella dice, es, eh, new thought, que es, nuevo pensamiento, nuevo pensamiento, pero en realidad no son, no es nada nuevo, no, para nada, para nada, no, son enseñanzas ya de, de, de largo tiempo, pero, eh, con palabras y definiciones más modernas, ¿verdad? Exacto, y es más que todo, un recordatorio, ¿no? Sí. El estar siempre en conexión con ese poder universal, con toda esa magia y toda esa energía que está dentro de nosotros mismos, y, pues, que, que aplicamos a ella cuando entramos en contacto a través de la meditación, a través de, de la oración, la oración afirmativa, afirmando que lo bueno está ya dentro de mí y en, se está reflejando en mi vida de, de diferentes maneras, ¿no? Sí, y yo creo que Sonia está con nosotros de nuevo. Eh, ¿cómo están? Aquí volví, sí, efectivamente. Sí, hiciste, eh, las cinco, eh, principios, principios de Unity, y no lo pude haber dicho mejor. Excelente, me quería, creo que, creo que tuvimos la oportunidad de escuchar cuando hablaba del, del Global New Thought, no sé si eso quedó grabado, excelente, y también me gustaría agregar un poquito sobre lo que decías, efectivamente son enseñanzas, ¿verdad? Que a pesar de que han sido reinterpretadas, ¿verdad? Están en nuestros textos sagrados, ¿verdad? Están en, en textos hinduistas, están en el Bhagavad Gita, están en la Torah, están en, en el Tanakh, están en la Biblia, ¿verdad? Y están en la Corán, y básicamente hablan de unidad y hablan de amor, y nosotros en el nuevo pensamiento lo que estamos haciendo es tomar todas esas enseñanzas deliciosas, ¿verdad? Y amorosas, y poniéndolas en práctica ya desde una perspectiva práctica, práctica, valga la redundancia, y decir, ¿cómo puedo hacer yo para ser un poquito más parecida a Jesús? ¿Cómo puedo ser yo para ser un poquito más parecida a Buda? ¿verdad? Y decir, si ellos pudieron, yo también puedo, ¿sabes? Si yo los uso a ellos como una referencia, y los sigo muy de cerca, ¿verdad? Esa famosa pregunta, ¿qué hubiera dicho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Verdad? ¿Qué hubiera dicho Buda? ¿Qué hubiera hecho Buda? ¿Qué hubieran escogido pensar, sentir, y hacer nuestros grandes maestros? Entonces, es, es bellísimo, es bellísimo porque efectivamente el nuevo pensamiento es simplemente eso, es la reinterpretación de toda esta riqueza cultural, religiosa, espiritual, que, que viene de, bueno, de toda la, desde que somos humanidad, por así decirlo, ¿verdad? Desde que empezamos a, a pensar y, y a expresarnos, pues allí surgió toda esa necesidad de asociarnos con un poder superior. Que bien explicado. Cierto, cierto. Creo que, este show va a ser fenomenal con las siguientes en el futuro porque tenemos a Reverenda aquí, Sonia, y la expresión y la pasión se te nota. Yo amo este tema, la verdad que sí, estoy muy dichosa de formar parte de Somos Solo Uno y esto es solo el comienzo, pero antes de seguir, yo no sé si me gustaría que mencionáramos a nuestros sponsors. Sí, eso quería hacer ahora nuestros patrocinadores de hoy. El primero es Mtgox, que es mtgox.com y Mtgox ofrece servicios de intercambio para Bitcoins, que es una nueva divisa digital. Ahora los Bitcoins se pueden cambiar a divisas americanas, al euro, a la moneda británica, la australiana y pronto también la canadiense. Y para los que no sepan lo que es Bitcoin, pueden ir a, tenemos un show en español, en castellano también, el show de Bitcoin y también en inglés, o pueden ir al sitio web que se llama bitcoinme.com b-i-t-c-o-i-n-m-e.com y el próximo patrocinador es usgoldcoins.com y Andy Goss, dueño de usgoldcoins.com es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro. US Gold Coins elimina el ministerio de la inversión en monedas y llame hoy a un representante directamente al 1800 Hot Coin, H-O-T-C-O-I-N en los Estados Unidos. Si van al sitio web, ellos hacen más negocio personal, así que es mejor llamarlos y ellos le pueden ayudar y aconsejar sobre sus inversiones. Y el próximo patrocinador es Mezzy Grill, que se deletrea mezzygrill.com donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno. Ahora también ofrecen desayuno y están localizados en la octava avenida y la 55 calle de Nueva York a dos cuadras de Columbus Circle. Y gracias por todos los patrocinadores, gracias por poder tenernos aquí hoy y estar en conciencia con nosotros. y por favor díganle las gracias a los patrocinadores si pueden ir a visitarlos o de cualquier forma las gracias van a largo plazo. Muchísimas gracias patrocinadores, gracias a ustedes estamos aquí hoy. Sí, y entonces ¿qué querías? ¿querías hablar sobre? Mira, me gustaría, no sé ustedes, pero digamos después de oír tu historia, Ed, y después de escuchar la historia de Oscar y compartir la mía, a mí me gustaría un poquito como hacer algunas preguntas en relación a cómo fue esa travesía, ¿no? Cómo fue que nosotras llegamos a este entendimiento de Dios como somos uno con Dios y somos uno con todos y cada una de las personas que nos rodea y de la creación en general, ¿verdad? Esa unidad absoluta, ¿verdad? Ese campo unificado de amor incondicional del cual proviene todo, incluyéndonos a nosotros. Y a mí me gustaría, por ejemplo, hacerle preguntas, por ejemplo a ti, Ed, a mí me gustaría preguntarte si en esta travesía tú alguna vez, por ejemplo, recorriste los caminos de un hombre ateo o de un hombre agnóstico, ¿sabes? Antes de entrar en contacto con este Dios amoroso y poderoso, pero amoroso, ¿en algún momento tú tuviste esa experiencia de llegar a no creer en Dios o creer, como tú sabes, no mucho, más o menos? Bueno, diría que definitivamente he tenido mis momentos y días que no tengo la fe bien alta, pero más que todo no, soy una persona con mucha fe y tengo, desde pequeño, sé que he sentido mucho amor de todas las personas que se han encontrado en mi vida, desde las maestras que tuve que siempre me sacaban de problemas que tenía porque me querían tanto y ellos no querían que nada me pasara, así que siempre tenía mis, yo les digo, mis ángeles guardantes en mi vida, así que soy una persona muy, muy llena de fe y aunque no tenía la, no es que uno necesite educación, pero no tenía todas esas creencias ya puestas en mí, puestas, tenía, empecé mi camino más o menos como a los veintipico de años que me hacía falta porque decidí desde desde pequeño tener un título de doctor, no sabía qué clase de doctor quería ser, pero siempre me ha traído la medicina alternativa y las cosas holísticas como dice Oscar que le encantan y cuando fui y tomé mi educación en la quiropráctica para que los que no saben lo que es quiropráctica es un doctor de la columna y y es basado es es medicina holística o alternativa como quieran decirlo y ellos cuando fui a la universidad todo resonaba conmigo muy bastante porque ellos vienen de un sentido que hay una inteligencia universal y que y que hay una inteligencia dentro de uno que nos sana por dentro y entonces esa es la filosofía de quiropráctica que la salud empieza dentro de uno y entonces ya desde los 20 años ya yo estaba aprendiendo que hay una inteligencia universal que todos que todo está unido que solo somos uno y todas enseñanzas pero nunca mencionaban la palabra de Dios era porque tú sabes te están tratando de enseñar científicamente y también al mismo tiempo filosofía que no siempre resona bien con cosas científicas y entonces cuando empecé a las enseñanzas esas enseguida yo sabía que sí la salud viene dentro de uno ya yo sabía eso pero nunca nadie me lo había dicho y esa es parte de la espiritualidad que uno debe de saber que el amor siempre empieza desde adentro y siempre uno tiene que expresarlo hacia afuera y la vida se baja en tu camino y todo lo que tú necesitas en tu vida va a estar ahí mientras siempre empieces desde tu corazón que es o sea del amor y entonces para mí ha sido una cosa que después que me gradué y ya titulado y todo empecé mi práctica me empecé a buscar más porque fui creado de religión católica y para mí no siempre estaban todos tenía muchas preguntas pero nadie nunca me las podía resolver o darme una justificación por mis preguntas y sabía que me hacía falta me hacía falta faltaba algo pero como siempre he sido una persona llena mucha de fe y siempre he sabido que siempre algo va a estar ahí para mí para que yo pueda aprender y siempre he estado expuesto a eso o sea nunca me cerré que ya no creo en nada así que ya voy a estar así por el resto de mi vida no yo siempre he estado en una búsqueda espiritual y entonces una vez que me metí a las creencias y los estudios de unity que fue una maravilla en mi vida porque resonaba tanto con quiropráctica porque el movimiento empezó de una sanación claro entonces espiritual y entonces enseguida me me enlacé a eso porque resonaba tanto con lo que ya yo estaba haciendo y entre más me metía más de las preguntas que tenía ya estaban resolvidas y me podía guiar un poco más ¿cómo se dice? con más freedom ¿cómo se dice? con más libertad con más libertad sí y también poder enseñarle a la gente lo que estaba aprendiendo que era para mí es una cosa muy importante como saben la emisora esta está basada en eso porque queremos estar aquí para para que todos podamos aprender de cada uno y desarrollarnos al mismo tiempo entonces para mí ese ha sido el trayecto y sí me y también en Unity he encontrado mucho mucho amor desde un principio porque cuando es bastante cosas positivas pero también para las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida mis amigos que hemos hecho a través de Unity son sin ningún prejuicio te aman sin ninguna condición y un soporte sí un soporte de comunidad increíble y eso nos hay no ha Unity nos ha dado las herramientas como tú dices Sonia para poder vivir nuestras vidas con más felicidad siempre parece que ya es el final de la felicidad pero siempre hay un abierto más grande de amor y entonces la felicidad no para es como el amor así que más o menos esa es la explicación larga mía excelente muchísimas gracias gracias por toda esa pasión esa bella experiencia que compartiste con nosotros Ed y a mí me gustaría no sé Oscar si hay algo que te gustaría agregar en relación a tu experiencia si en algún momento a ti te tocó de repente crecer a través de un Dios castigador o si definitivamente tú un día dijiste voy a cerrar la puerta a Dios porque no me interesa vivir con Él etcétera esas cosas que nos ha pasado a lo largo de la historia no mira para nada gracias a Dios yo crecí en una familia que cree en Dios y yo aprendí pues a a eso a creer en un Dios a creer en un poder universal que estaba siempre allí para protegerme para cuidarme de alguna manera sin embargo obviamente durante muchísimos años lo que yo creía de Dios fue eso lo que yo aprendí de mis familiares de mi cultura de mi medio ambiente ok de la parte externa pero siempre sabía y creí y tenía esa fe en que pues Dios estaba allí conmigo y sobre todo yo accesaba a Dios en los momentos de dificultad y aprendí a creer en un Dios que estaba arriba en el cielo muy alejado de mí y que solamente me iba a querer si yo me portaba bien si no olvídate Dios te va a castigar y pues eso fue lo que yo aprendí y cuando llego a Unity me doy cuenta de que no es así de que realmente Dios es un amor incondicional no importa lo que yo haga yo puedo cometer errores y pues el amor de Dios siempre va a estar allí conmigo yo lo comparo con el amor de una madre la madre pues mira independientemente de que sus hijos cometan errores en la vida de alguna manera el amor de la madre siempre va a estar allí pienso que es el único y para mí el amor de Dios es así o sea yo puedo yo puedo tener mucho éxito puedo cometer errores pero sé que quien siempre va a estar allí conmigo guiándome protegiéndome ayudándome es Dios porque es mi padre y eso pues lo he afirmado en mi aprendizaje en Unity no solamente lo he aprendido pero hoy en día no solamente lo digo sino que lo siento y es mi experiencia está basado en mi experiencia en todo lo que lo que he logrado hacer en mi vida y sobre todo no solamente yo acceso a mi conexión con mi comunicación con Dios en los momentos difíciles sino todos los días agradeciendo todos los días el hecho de levantarme el hecho de respirar el hecho de estar aquí compartiendo y dando pues este tipo de experiencias con todas las personas que nos puedan escuchar y el hecho de poder identificarme con muchísimas personas en muchísimos aspectos y dar ese ese soporte que a la final yo pienso que y he aprendido que estamos aquí con una misión o que Dios nos crea con una misión en la vida y independientemente de la manera en la que canalicemos esa misión a la final siempre va a ser servir servir apoyar a mi prójimo de alguna manera y pues tenemos diferentes herramientas diferentes regalos que nos ha dado Dios para poder canalizar esa misión pero pues he aprendido a eso y no o sea realmente yo pienso que nunca fui ateo siempre creí siempre lo sentí pero hoy en día pues es algo que ya ya forma parte de mí entonces pues esa esa ha sido mi experiencia de alguna manera y para mí ha sido maravillosa escuchándoles a ambos bueno esa frase bellísima que mencionabas Oscar que dice ya no lo pienso no solo lo pienso sino que lo siento y es cuando estas enseñanzas ya se hacen primero se hacen ropita que es como que uno se pone la ropita y la usas y te pones el sombrerito y te pones la camisita pero después empieza a hacerse piel y es tan bonito cuando de verdad nos sentimos cobijados por ese amor incondicional de este Dios que ya no está allá arriba lejos de nosotros sino que está dentro de nosotros y a nuestro alrededor y que nuevamente es la fuente inagotable de todo lo que somos y de todo lo que tenemos entonces sabes es entrar en contacto consciente con esa belleza y con esa riqueza es tan es tan motivador realmente es tan inspirador y yo les tengo que confesar que sí yo sí tuve un periodo en el que yo les cerré las puertas a Dios me puse brava me puse brava con Dios y le dije no, no, no y fue fue raíz de dos despedidas dos tristes despedidas que tuve muy temprano tenía más o menos 20 años entre los 20 y los 22 años yo despedí a mi abuela que fue una una persona muy importante en mi vida y después despedí a un primo que era muy joven cuando murió él tenía 31 años y él murió de sida en esa época en los 80 en los 90 en 1992 de hecho y yo me acuerdo que las dos muertes tan cercanas como que detonaron en mí un cortocircuito y yo me enojé yo me enojé con Dios y me distancié de Dios y en ese tiempo hice cosas de las que lamentablemente me hicieron mucho daño empecé a sustituir a Dios por sustancias por alcohol por comida por de repente algunas experiencias locas y me acuerdo que pasaron como unos yo diría unos 4, 5, 6 años que yo no quería saber nada de Dios también la gente me hablaba de Dios y yo no, no, no yo no es ajeno para mí es totalmente extraño para mí y resulta ser que más o menos en el cuando yo tenía más o menos unos 26, 27 años y estoy hablando del del 97 más o menos el año 97 un profesor de filosofía en ese momento me dijo algo que yo nunca olvidé que él me dijo imagínate tú la luna me dijo él imagínate tú la luna la luna no sabe que ella es bella pero yo sí me dijo él y tú también y después me dijo me habló de una rosa y me dijo imagínate una rosa que bella es una rosa pero la rosa no sabe que es bella y tú sí y entonces él me dijo porque tú eres conciencia encarnada tú eres conciencia encarnada todo eso que está allí y para que nosotros lo contemplemos y lo disfrutemos y lo y lo celebremos sin nosotros no no hay quien lo alabe no hay quien le diga wow qué bello eres ¿sabes? una noche una puesta de sol o una noche a luna llena y nosotros somos esa conciencia encarnada que podemos decir qué bello esto qué bella esta flor qué bella esta experiencia qué bella esta persona y yo me acuerdo que él detonó en mí él volvió a encender esa llama ¿sabes? cuando él dijo eso yo dije wow ¿sabes? quizás yo debo revisar esta tú sabes yo quizás deba revisar mi relación con Dios y fue así como se inició ese proceso en el que yo volteé mis ojos a Dios otra vez para encontrarme a Dios mirándome a los ojos porque fue muy bonito ver que fui yo quien me fui la verdad fui yo quien cerré la puerta pero allí estaba siempre esta presencia todo bondad esperando por mí y fue ese llamado ¿sabes? cuando yo finalmente dije yo no puedo lidiar con tanta belleza sola me explico yo necesito saberme parte de algo más grande que yo y en ese momento yo volví a Dios y fue un proceso muy muy bonito realmente muy hermoso claro qué bien wow increíble sí a mí también he tenido cosas también personales también que que me han ayudado bastante la que cuando estabas hablando de sustantivos líquidos y cosas así por supuesto viviendo en Miami pasé por mucho muchas cosas que las he usado para superarme espiritualmente y definitivamente sí cuando uno se vuelve al alcohol y drogas y cosas así la cosa que uno tiene que preguntarse es por qué y cuál es el conocimiento mío de la razón de por qué estoy haciendo esto ¿me entiendes? y sí Unity me hizo saber un poco más de lo que lo que yo estaba pasando y para mí era una cosa de que yo tenía mucho resentimiento guardado sobre a mi papá porque él no estaba ahí y que él quería a mi hermano más que yo y un montón de cosas que tenía y esas eran las razones que yo a lo mejor tomaba mucho o me desaparecía por unos dos o tres días sin decirles a mis familiares y son cosas que uno pasa cuando tiene 20 años y lo hace a uno ser una persona mejor así que sí eso es lo que quería decir es que Unity nos ha dado a todos creo esas herramientas para poder seguir adelante te lo juro porque hemos estado poniendo como en nuestro cuerpo sustitutos de Dios ¿sabes? como que tratando de llenar ese vacío que tiene la forma de Dios ¿verdad? ese vacío ese como ese rompecabezas ¿verdad? esa figura que tiene la forma de Dios y por lo menos en mi caso yo traté de llenarla con otras cosas ¿sabes? por ejemplo la comida o el alcohol ¿verdad? y alguna que otra experiencia enloquecida y yo traté de llenar mi vida de ese pedacito de mi vida que tiene la forma de Dios que de hecho es un pedazote de mi vida ¿verdad? con la forma de Dios y yo traté de meterle de todo de todo y realmente no pues no no hubo forma de llenar ese vacío porque ese vacío tiene una forma y solamente Dios la pudo llenar y entonces fue muy bello cuando yo me encontré hablando así ¿sabes? porque yo era esta chica cool tú sabes que tenía todos estos estos sueños y estas ambiciones tan materialistas y de repente yo me encontré en esta transformación que vino desde esta persona que era pura piel ¿verdad? puro placer y puro disfrute a esta otra persona que entonces aprecia tanto estos valores trascendentales ¿no? como el amor y la paz y la paciencia y la serenidad y la compasión y la unidad ¿ves? entonces fue muy bonito esa transformación y lo que decías tú Ed de una forma brillante es verdad es preguntarnos si nosotros estamos abusando del alcohol o de la comida o de las drogas o del sexo ¿verdad? o de las relaciones de lo que sea es preguntarnos ¿qué estoy tratando de llenar? ¿sabes? ¿qué estoy usando para llenar esto? ¿y qué es lo que realmente yo quiero? ¿sabes? y en ese profundo preguntarte una y otra vez muchas respuestas pueden ser reveladas y quizás las puedas compartir con nosotros aquí en Somos Solo Uno en alguna oportunidad Sí, definitivamente no es una cosa que he compartido al público pero la gente que está alrededor mía sabe de la historia pero sí no tengo pena de decirle a la gente porque si puede ayudar a una persona entonces para ahí estoy para servir por supuesto para dar el conocimiento por lo menos para otra persona así que creo que sí definitivamente es muy importante y sí hemos hablado mucho hoy de Unity pero este show no es de Unity sí, sí, sí pero como los tres somos tan tan cerca a esos entendimientos por eso por eso que estamos hablando mucho de eso y pues pienso que esto es lo bonito de este programa de esta oportunidad el que entre nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y yo estoy seguro de que muchas personas se pueden identificar de alguna manera con estas experiencias porque otra vez somos solo uno y cuando yo los he escuchado a ustedes yo también he tenido estos procesos en los que de alguna manera me he separado de Dios porque yo lo he decidido así quizás no conscientemente en mi caso particular pues yo no usé alcohol no usé drogas pero sí estuve un momento en que tuve mucha rebeldía mucha rabia hacia la sociedad mucha rabia conmigo mismo me aislé por decisión propia prácticamente entonces de alguna manera también he tenido mis momentos en que me he separado de Dios aunque siempre de una forma u otra me encarrilaba pero me encarrilaba a medias como que daba un paso adelante y daba dos pasos atrás afortunadamente pues eso ha cambiado muchísimo y todavía tengo esos momentos que un día me siento mal y que digo Dios hasta cuándo o qué voy a hacer ahora pero afortunadamente no son procesos largos y no son procesos autodestructivos de alguna manera como lo eran antes pero es muy importante y les doy las gracias por compartir estas experiencias porque es ahorrar quien he sido de alguna manera y quien soy el día de hoy y es la idea un poco de pienso yo de este programa y pues muchísimas gracias por eso porque de verdad que yo yo vengo de experiencias de estar en terapias de grupo y uno de los aspectos más poderosos de estar en terapias de grupo es que tengo la oportunidad de ponerme en el zapato del otro ok y de aprender a no juzgar a las personas sin saber qué hay detrás de su historia personal el poder identificarme un poco con lo que le pasa a la otra persona porque de alguna forma u otra también puede ser mi historia sí es compasión exacto así es compasión muchachos Ed Oscar qué les puedo decir la verdad es que ha sido ha sido un regalo ha sido realmente una bendición compartir este espacio con ustedes que les puedo decir por mí podríamos tener dos horas más pero ustedes saben cómo es el tiempo el tiempo valioso en los medios maravillosos y yo no me gustaría terminar el programa sin decirles que efectivamente como dijo Ed hemos hablado mucho sobre Unity hoy porque Unity digamos forma parte una parte muy importante de nuestra estructura psíquica espiritual mental emocional y nosotros estamos muy agradecidos con ese movimiento pero que realmente somos solo uno es un espacio que abarca Unity y abarca mucho más porque somos solo uno y realmente lo que nosotros queremos hacer con este espacio es traer a personas inclusive de diferentes espiritualidades que honran a Dios y celebran a Dios de diferentes formas para que ellos nos enseñen y nos digan cómo lo hacen y para que nos recuerden que tenemos opciones que hay muchísimas maneras de celebrar a Dios en comunidad y eso va a suceder nosotros vamos a estar invitando a líderes de otras religiones hay personas que practican el hinduismo que practican el budismo que practican inclusive el judaísmo y vamos a traerlos acá y vamos a conversar sobre cómo lo hacen cómo es inclusivo esa manera su manera la manera que ellos van a compartir con nosotros de honrar al poder superior a Dios como ellos escogen llamarlo y también vamos a traer a muchos life coach como Oscar vamos a traer a personas que le ofrecen al mundo herramientas para ser un poquito más feliz cada día y estar un poquitico más apasionados y enamorados de la vida y entonces vamos a seguir trayendo a personas con trayectorias similares a las que podemos traer a la mesa nosotros tres ¿verdad? yo como reverenda Oscar como life coach y Ed como una persona dedicada a la salud holística entonces digamos que eso es lo que va a ser Somos Solo Uno vamos a hablar con líderes espirituales vamos a hablar con líderes de la comunidad tenemos pensado a traer escritores ¿verdad? nuevos pensadores de diversas zonas inclusive tengo he pensado no voy a mencionar nombres porque quiero que sigan conectados con nosotros pero tengo dos invitados que uno está en España y es un hombre con una amplia trayectoria budista en España y vale la pena definitivamente que forme parte de Somos Solo Uno y también tenemos a un escritor muy reconocido en México que quizás sea parte de nuestro show y bueno ¿qué les puedo decir? este es solo el comienzo este es solo el comienzo y otra oportunidad de seguir disfrutando que Somos Solo Uno así es que los invito a que digan sus palabras finales Oscar y Ed y bueno nada seguimos celebrando la premier de Somos Solo Uno sí, gracias bueno nada en primer lugar muchísimas gracias encantado de estar aquí muchísima suerte ya les auguro muchísimo éxito de verdad que sí cuando cuando hacemos las cosas con pasión con regocijo con alegría y hacemos algo que nos gusta pues definitivamente ya eso es un éxito asegurado pues espero que me inviten nuevamente y la verdad es que el tiempo se me hizo corto ¿no? o sea una hora y pienso que hubiese querido tocar más temas pero pues siempre habrá oportunidad muchísimas gracias nuevamente por crear este espacio por crear este regalo y pues nada muchísima suerte y nos vemos próximamente gracias gracias Oscar por estar aquí definitivamente eres muy buen hablado gracias te puedes identificar muy bien me encanta sí no lo que quería decir es que sí como dice Sonia queremos tener individuales que podemos entrevistar sobre diferentes cosas o sea no tiene que ser una religión específica o una cosa específica y también queremos que ustedes nos nos escriban o nos hablen pueden escribir si quieren por ahora porque no creo que te hemos hecho el email todavía pero pueden si tienen preguntas o sugerencias pueden escribir a ed at only one tv para si tienen alguna pregunta y que más si tienen alguna sugerencia sobre alguien que quieren que entrevistamos cualquier cosa estamos aquí queremos abrir las oportunidades para todos para estar en comunidad y como les digo este es en realidad un ministro global y no está localizado solamente aquí en Nueva York como ven la presentadora Sonia está de remoto en Miami y ella piensa estar aquí con nosotros todas las semanas a las 4 pm del tiempo de Nueva York los viernes y que más más nada excelente bueno muchísimas gracias a ambos por participar y que más puedo decir simplemente familia somos solo uno familia somos solo uno solo amor y dulces bendiciones de parte de Ed de mi parte y a ti Oscar muchísimas gracias nuevamente por participar la verdad fue toda una bendición muchísimas gracias sem ok chao gracias chao hasta luego